... Un gusto de esta invitación, no es la primera vez que vengo ya por Ipade, gracias a Dios son varios años ya. Yo espero que sean provechosas y que por otro lado, fundamentalmente que sean útiles, ¿no? O sea, yo creo que si uno tiene la vocación de decir, me voy a levantar temprano esta mañana y me voy al Ipade, no voy a trabajar o voy a quitarme del medio de mi trabajo, aunque está bien eso de vez en cuando, ¿no? Y venir aquí con una vocación y con un propósito de decir, voy a intentar sacar algo provechoso de estas sesiones, pues con más razón yo creo que debemos de hacerlo de una manera participativa. Bueno, pues, ¿qué les ha parecido el caso en principio? Así, una gran toma de primer pulso sobre la situación. ¿Qué les ha parecido el caso a grandes rasgos, no? Bueno, a grandes rasgos, cuando menos en mi caso, me pareció una fotografía de cosas que suceden en nuestras empresas hoy en día. Tanto una falta de enfoque hacia qué es lo que queremos hacer, como el uso incompleto de herramientas que a lo mejor tenemos y que no las... Te has sentido identificado por la cercanía del caso con situaciones particulares que te está. Bueno, fundamentalmente a mí, tu nombre me... perdón, José Luis, ¿no? Me gustaría aprovechar la intervención de José Luis porque el propósito de este tipo de sesiones, fundamentalmente, y además con un caso muy cercano, el propósito es, al final de cuentas, después de toda esta discusión, ¿qué me puedo llevar yo para mi empresa? O sea, el gran reto es decir, bueno, de todo esto que vamos a ver, ¿cuánto afecta o qué cosas me siento identificado? ¿Y qué iniciativas? Tres cosas, dos o tres cosas, para llevármelo a mi empresa. Por favor, ¿alguna otra opinión respecto a lo que planteaba José Luis? Sí, por favor. Yo creo que con las situaciones económicas que hay en ese momento con el España, muchas de las empresas se dan cuenta de que venían operando de una manera, no necesariamente con controles, más bien dedicándose, más que a vender, a tomar, a tomar pedidos, y a operar de alguna manera. Y en el momento que cambia una parte macroeconómica y entra en una coyuntura diferente, entonces, al no tener los controles, no tener la gente adecuada, entonces entran en problemáticas como la que se menciona en mi caso. Correcto. Fíjate, de hecho, estuve hablando yo y ayer navegando por internet en estos últimos días respecto a cómo encajaba la situación que se plantea en el caso con lo que puede ser la situación en México, ¿no? O en el entorno de las empresas mexicanas. Y había mucha similitud, porque a pesar de lo que tú comentas, que si nos situamos en el entorno de España, en el año 94, prácticamente desde que terminó la crisis del año 93, pues se produjo una especie de crecimiento exponencial en todos los sectores, en toda la economía en general, hasta aproximadamente 2008-2009, donde se produce un bajón tremendo, hasta prácticamente 2013-2014, donde de alguna manera se abren ciertas perspectivas, al menos de normalización o de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, si nosotros nos situamos en lo que sería el horizonte de 2013 en adelante, hay mucha similitud con la situación de México. ¿Por qué? Porque de alguna manera vosotros vienen en una situación más o menos de cierta estabilidad, salvando algunos sectores que pueden ir mejores que otros, pero en general, pues prácticamente estamos en una situación, llamémosle así, con una perspectiva de qué se puede hacer mejor para mejorar, ¿no? Y de hecho el gran propósito, de alguna manera, que nos plantea el caso, es, ¿qué puedo hacer para vender, entre comillas, más y mejor, y cómo las herramientas de dirección y fundamentalmente de control, que en este caso es el objetivo de nuestra área, nos pueden ayudar? Yo creo que este podríamos llamarle el gran propósito de lo que vamos a intentar discutir en esta mañana, ¿no? Y con el gran reto, podríamos llamarle, o el gran deseo de que yo le suelo llamar, ¿no? ¿Y mi empresa qué? ¿Y de mi empresa qué, no? Como diciendo, bueno, de todo lo que discutamos hoy, ¿qué puede aplicar a mi empresa? ¿Y cuánto me puede ayudar en las situaciones que se están viviendo? Entonces, como bien decíamos, un poco para empezar a situarnos en la situación de que nos plantea el caso, en el año 94, hasta el 2008, 2009, había un crecimiento tremendamente exponencial de la economía, donde se vendía todo. Es decir, lo que se ponía a la venta, las fuerzas comerciales, prácticamente no tenían ningún tipo de restricciones, eran tomadores de pedido. ¿Y qué ha pasado? Que en el año 2008, 2009, donde empieza a caer la economía, se produce un fenómeno donde el reto de todo este periodo ha sido prácticamente disminución de costes, ajustes del personal, reestructuraciones, muchas empresas han cerrado, muchas empresas han quebrado. Y entonces, de alguna manera, hubo una contracción muy fuerte, una caída muy fuerte, que ha provocado prácticamente un cambio radical en los criterios de dirección. ¿Qué pasa? Que desde el 2013 en adelante se va percibiendo una cierta mejoría, una cierta nivelación en primer lugar, y con una cierta perspectiva a tener un cierto crecimiento, lo cual, de alguna manera, plantea un gran interrogante. Es decir, ¿cómo tiene que actuar la dirección en esos procesos, digamos, de cambio? Y de alguna forma, como planteaba la continuidad, en entornos de evolución y cambio, ¿cómo puedo mejorar mis herramientas de dirección y control? ¿Cómo me pueden ayudar? Entonces, ese va a ser un poco el marco del análisis o de la decisión de qué podíamos hacer y qué podíamos ayudarle, en este caso, a la empresa de CIH. ¿Algún otro comentario respecto a los dos que había? Sí, por favor. A mí no me queda muy claro si en México se agrava una situación que se plantea, en este caso, que es en otro país, que se supone que no has desarrollado. Pero en México veo que... No lo creas, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? O sea, mi experiencia, ¿no? No es tanto, no es tanto. Pero yo veo en México que, y lo comentábamos en el desayuno, que existe una tendencia a competir exclusivamente por el margen de utilidad. Entonces, creo que esto es un mal sistémico, ¿no? Lo que pasa en muchas industrias en este país, en países desarrollados, que no se nos ocurre cómo competir sin tener que castigar tu margen de utilidad. Y creo que es un poco lo que mencioné en el caso. O sea, cómo competir sin que se vea afectado tu margen, el gran reto, ¿no? Es decir, en otros términos, si podemos expresarlo de otra manera a la misma idea, ¿cómo puedo ser más productivo con los mismos recursos que estoy gestionando? ¿No? Porque si nosotros lo planteamos en un término de, vamos a llamarle así, de una gráfica muy sencilla, ¿no? Si nosotros lo planteamos, sería una cosa más o menos así. Es decir, si nosotros tenemos una perspectiva de que, si esta es, por ejemplo, nuestros recursos que nosotros vamos poniendo, y aquí ponemos, vamos a llamarle así, los volúmenes de ventas y los márgenes, en términos económicos, ¿no? Y aquí los recursos que ponemos, en este caso, por ejemplo, una fuerza de ventas, ¿no? Un equipo comercial, o un equipo de producción, o de la economía en general, o de una empresa en general. El gran reto que nos está planteando aquí es, ¿cómo podemos hacer con los mismos recursos que esta curva haga esto? Generar más ventas, más márgenes con estos mismos recursos. Es decir, el gran desafío es, este es el desafío, el desafío, ¿cómo hacer para ir de este nivel a este nivel? ¿Cómo dar este salto y que con los mismos recursos, en vez de tener este nivel de ventas y de márgenes, alcancemos niveles superiores? En España, por ejemplo, el tema de la cerveza está muy regionalizado, ¿no? Originalmente, cada región del país tenía su cerveza, ¿no? Estaba el ámbar en Zaragoza, la Cruz Campo en el sur de España, la MAO en Madrid, todas sus áreas de influencia, la zaragozana también en el sur de Zaragoza, la DAM en Barcelona, la tropical en las Islas Canarias, y así, ¿no? ¿Qué ha pasado con todos los procesos de concentración del sector, y las fusiones y adquisiciones? Pues resulta que Heineken entró y compró Cruz Campo, compró Ámbar en el Levante, y aquí compró, ¿cómo se llama? Montezuma, Coatemoc. Es de Heineken. Heine, México. Estuvo navegando ayer por internet, y tiene muchísimas marcas, todo el Tecate, todo esto son de Heineken, ¿no? Entonces, ahí hay una lucha tremenda, ¿no? Y, bueno, evidentemente, claro, en estos entornos donde, teóricamente, el que gana es el que más fuerte pega, o el más agresivo en términos comerciales, y en términos de margen, en términos de precio, pues es muy difícil competir. Como que el reto, en el fondo, estuviera en cómo puedo hacer más productivo mis procesos para que con los mismos recursos tenemos, tener más rentabilidad. ¿Qué pasa? Que yo no sé cuál es el caso de México, pero en el caso de España, cuando todo este boom económico ha hecho mucho daño a las empresas, han ganado dinero, han tenido muchos beneficios, sin duda, pero las ha estropeado desde un punto de vista de profesionalidad y rigor de la gestión. ¿Por qué? Porque se vendía todo. Yo soy profesor... ¿Cómo? Totalmente. Fíjate, nosotros somos, con el profesor Víctor Torre, que me ha presentado, somos del área de control, que manejamos todo el tema de información económica, temas de coste, temas de parte, control financiero, indicadores y todo esto. Pues no nos echaban ni cuenta nosotros en los programas. ¿Por qué? Porque la gente no lo necesitaba. Es que se vendía todo, ganaban lo que querían, sacaban productos y los vendían, abrían mercados y los vendían, compraban empresas y los vendían, invertían. La gente, no solo las empresas, los particulares, o sea, el nivel de consumo de las familias estaba por las nubes. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Las empresas se han relajado. Le vino este periodo de la crisis, claro, y el batacazo que se pegaron fue tremendo. Muchas no tuvieron capacidad de reacción para ante la caída reajustar los niveles de recursos y los que no han podido han cerrado. Y desastres de eso hubo muchísimo. Y las que han sobrevivido, las que han hecho los deberes, entre comillas, en este periodo, aquí son muy buenas. y entonces han salido fortalecidas. Entonces, la lucha ahora entre las que están es muy, muy potente. ¿Por qué? Porque todos los que han hecho los deberes, entre comillas, lo han hecho muy bien. Entonces, dicho esto, o sea, dada la situación de qué es lo que nos estamos planteando ante periodos de evolución y cambio, siempre mirando al futuro, ¿qué puedo hacer en este caso para mejorar la productividad de mis recursos? Y fíjense que no solo vamos a hablar del caso de vender más, sino también en el caso del acero, producir más eficientemente. Si estoy en una empresa que estoy compitiendo en costos, por ejemplo, no es un tema tanto comercial, sino más bien de eficiencia fabril, ¿no? Donde me estoy ganando el beneficio. ¿Qué puedo hacer para mejorar y cómo mis herramientas de dirección y control me pueden ayudar? Pues dicho esto, digamos, como marco introductorio de lo que vamos a plantear, me gustaría que de alguna forma nos metamos en el caso S.I.H., un servicio integral a ORECA. ORECA, sabéis lo que es, ¿no? El canal de restaurante, catering y hoteles, que son los grandes consumidores de productos, en este caso, de hostelería, y bueno, S.I.H. es un grupo de 18 empresas que pertenecen al grupo Heineken. O sea, es una sociedad que actúa de manera independiente, como decía el caso, de manera independiente, pero pertenece al grupo Heineken. Y su objetivo fundamental, aparte de distribuir las cervezas, todas las marcas de cerveza que produce y distribuye Heineken, el objetivo también es distribuir una serie de productos en un propósito de servicio al canal ORECA. En este caso, licores, vinos, cafés, leches, aguas, productos energéticos, Red Bull y todo esto, los están también distribuyendo. Y entonces, el grupo de S.I.H., pues, este grupo ha venido funcionando con cierta y ahora sí que me gustaría presentároslo en este caso el grupo S.I.H., ¿no? Aquí está la página web del grupo, más o menos para que veáis todas las marcas de cervezas que tiene. Esta es la cerveza Cruz Campo, es la cerveza de todo el sur de España, donde está mucho más posicionado, lo veis, ¿no? La cantidad de las 18 empresas que tiene donde están localizadas, ¿no? Y la gran mayoría están en toda Andalucía, ¿por qué? Porque ha comprado Cruz Campo, pero sin embargo la Amstel es la zona esta de Zaragoza y zona de Cataluña y después las demás marcas típicas que si uno entra en la web pues tiene muchísimas, ¿no? Como aparte de... ¿Qué dificultades y oportunidades de mejora encuentra la dirección de S.I.H. en el sistema actual de venta y en la función comercial en general? Una segunda cuestión, ¿qué tipo de información y mecanismos de seguimiento y control utilizaban en S.I.H.? ¿Crees que son adecuados? Un poco una reflexión, ¿por qué y cómo pretenden iniciar un proceso de cambio de la función comercial? Reflexionando acerca del papel de la información en ese proceso, dónde deciden centrar su actuación, qué dificultades prevén y cómo intentan ponerlo en marcha y qué ajustes introducirías en los sistemas de dirección y control, en concreto, en este caso, en la selección de los indicadores y su medición para la función directiva de mantener la empresa bajo control? Fíjense, yo le hago una pregunta. Ustedes, si tuvieran que pensar en sus empresas, ¿podrían afirmar las tienen bajo control? No, dice. No, o sea, ¿cuáles son, fíjense, cuáles son las variables o los aspectos que nosotros deberíamos tener muy bien amarrados? De hecho, aquí vamos a trabajar el caso S.I.H., donde vamos a focalizar el aspecto comercial, pero esto vale para todo, vale para los temas productivos, para los temas de innovación, por ejemplo, si soy una empresa que está en un sector tecnológico o un sector puntero, pues, el tema de innovación aplica perfectamente aquí, o sea, cómo amarrarlo, cómo mantenerlo bajo control y cómo mejorarle y sacarle más productividad. Yo creo que este es el gran desafío y esto es nuestro gran objetivo, el gran objetivo que vamos, cómo hacemos para dar este salto en nuestra gestión. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir si el sector crece a un determinado nivel, nosotros crecer por encima del sector, tanto en facturación y volumen como en rentabilidad. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, aquí tenéis el caso de CIH y recuerdan ustedes cuando lo leímos, ¿cómo lo podríamos caracterizar? O sea, ¿a qué se dedica esta? ¿Cuál es la elección estratégica, por llamarle así, o cuál es el propósito? ¿Recuerdan más o menos los datos del caso? ¿Cuánta facturación que tenía? Si lo vais comentando, tenía unas ventas aproximadamente de unos 360 millones de euros por año, ¿no? ¿Vale? Aparte de eso, de los cuales se había producido entre el año 2011 y 2013 una leve caída, ¿no? Si uno ve que llegó a 380 y pico y bajó a 360, tenía una leve caída aproximadamente de un 5% en un periodo de los dos últimos años, ¿no? Otro dato interesante de esta empresa que tenía 18 sociedades o delegaciones, o sea, es un grupo, tal como lo plantea el mapa que teníamos aquí, ¿no? O sea, donde están localizadas las empresas que actúan con cierta autonomía, ¿no? pero siempre dentro del paraguas del grupo, ¿no? Otro dato interesante... ¿Estaban los poblados, no? No, claro, estaban, digamos, 18 sociedades y me interesa tu aportación en el sentido de que cada una iba a lo suyo, ¿no? Cada una, como diríamos, hija de su padre y de su madre, ¿no? Cada una distinta, por llamarlo de alguna forma, lo cual puede ser interesante reflexionar esto, ¿eh? Porque ustedes no sé si tendrán sociedades o no, pero probablemente tengas distintas delegaciones o distintas líneas de negocio o distintos responsables y probablemente sea interesante mantenerlos bajo un paraguas común, ¿no? O bajo unos criterios de dirección razonablemente homogéneos, ¿no? Otra característica tenía 42 mil, 46 mil, 45 mil, 45 mil, 200 clientes, ¿no? Tenía vendedores, 250 vendedores y 70 más 70 jefes de equipos, ¿no? Jefes de equipo. Yo creo que hay un costo excesivo de supervisores contra el número de vendedores. Claro, o sea, aquí va aproximadamente, para tener una relación, aproximadamente son cuatro vendedores por cada jefe de equipo. Tres puntos y pico, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿qué hace este, ¿no? ¿Qué hace, no? Vamos a analizarlo, ¿no? Tres mil referencias, ¿no? Eso es mucho o poco. Es normal para el sector, pero que es, digamos, tiene sus particularidades para gestionar tres mil referencias, ¿no? O sea que, no se olviden que S&H, pues, depende del grupo Heineken, depende del grupo Heineken, fundamentalmente por el tema de la cerveza, ¿no? Pero aparte tiene otros proveedores, otros proveedores, que le dan toda la red de servicios adicionales, ¿no? Si la decisión es, voy a atender tres mil referencias, eso me va a generar una necesidad de gestión diferente que si yo decido atender mil, mil referencias con mucha más intensidad. Entonces, la decisión y de hecho, todo lo que se me pueda desprender de qué puedo hacer para mejorar mi función comercial, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver si yo soy una empresa que pretende gestionar tres mil referencias versus una que pretenda gestionar mil referencias. Y de hecho, por ejemplo, en el sector de la gran distribución, en los hipermercados, y en los supermercados, hay modelos diferentes. Aquel que da toda una gama de servicios con primeras marcas, etcétera, y hay lo que, no sé si está muy extendido aquí en México, pero lo que es en Europa es tremendo, los supermercados que tienen el 70% de los productos de marca propia. Entonces, ¿qué hacen con las referencias? Concentran a fondo y tienen una estrategia muy agresiva en precio. Claro, son dos, fíjese, son dos modelos de negocio distintos. Por favor, sí. Otra cosa que es más interesante con la fuerza de ventas y el número de visitas que hay que hacer. Ah, el número de visitas. O sea, si nosotros combinamos los clientes con la fuerza de venta, el número de visitas que dice el caso entre 60, 55 y 65, nos vamos a poner una media de 60 visitas por día. Vamos, si nosotros lo hacemos por minuto, sale a 7, 8 minutos por día. O sea, ¿qué hace? ¿Necesitas algo? No, me voy. ¿Todo bien? Desde el camión no va, ni te baja, porque si te baja ya no te salen los números, vamos. ¿No? Si hacen la multiplicación 60 por 40. Claro, lo cual esto me pone a mí en un interrogante curioso, ¿no? ¿Sí? El tema de la referencia, yo creo que al final es un tema al parecer de servicio al cliente, ¿no? Yo no creo que hayan llegado ahí nada más porque quisieron. Fíjate lo que de alguna manera lo que estamos discutiendo es cómo enfoca el negocio S&H y de alguna manera eso actúa como paraguas de todo lo que yo pueda desarrollar en mi sistema de gestión. De hecho, ellos en la página web está la página web de S&H dice ¿Quiénes somos? De hecho, esto está puesto ya en muchas páginas web de muchas empresas, ¿no? Dice, oye, ¿quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros idearios, nuestros valores, nuestro enfoque de negocio, ¿no? Nuestro portfolio, los distintos productos, y qué es lo que de alguna manera pretendemos, ¿no? Inspirado en nuestros clientes, contamos con un equipo profesional, disponemos un portafolio, consideramos a nuestros proveedores como socios, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, esto, dicho por ellos mismos, la visión de S&H dice consolidar nuestra posición de liderazgo como primer grupo de distribución de bebida en España, ofreciendo las categorías más relevantes para los teneros y asegurando un excelente servicio con los mejores profesionales. Fíjate, si nosotros, Betty, tomamos esta referencia o este propósito de qué es lo que pretende S&H para su empresa, ¿es natural de que pretendan dar un amplio servicio a todo su canal? ¿O que al contrario se focalicen en menos referencia? Dependerá, ¿no? Pero suena más aproximado pensar de que ellos, quizás, al tener 3.000 referencias, lo que están procurando es mucho servicio y fidelizar, en este caso, a su canal comercial, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, esto podría llegar a ser, bueno, de hecho, aquí en México, lo que comentábamos, ¿no? Ya entrando en los periódicos, resulta que me encuentro con esto y que de alguna manera el nuevo consejero delegado de Heineke en México pretende pegarle un golpe al grupo modelo y a su marca Corona, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Si se puede. ¿Cómo se hace eso? Con muchas capacidades de gestión. Con mucha... O sea, con esto, ¿eh? Con esto. Bien, es un poco como punto de referencia, ¿no? Para situar el entorno de donde estamos, en este caso, por ejemplo, México, por ejemplo, es un país que tiene mucho más temas de producción de cerveza que España, prácticamente, más del doble. Se ve, ¿no? Que lo veáis. O sea, que todo esto es perfectamente extrapolable, ¿no? A México, ¿no? Y de hecho, esto ha planteado en el caso de España o la evolución de la producción de los últimos 10 años, fíjense que lo que ha pasado con la producción de cerveza en los últimos 10 años. Claramente, es la figura aquella donde hasta el 2007, 2008, se produce el pico y a partir de ahí, en mediados del 2013, ¿qué se plantea en ello? ¿Cuál es un poco el dilema que sugiere el caso? ¿Recordáis más o menos cuál era un poco la inquietud que tenía el equipo de dirección? De hecho, es su director general Alberto Fernández, como tal plantea el caso. ¿Qué es lo que él dice? O sea, ¿qué quiero para mi empresa? O sea, ¿estamos muy mal? ¿Estamos en un periodo...? ¿Qué es lo que plantea? Sí, por favor. Sí, muy grande, Carlos, lo que quiere es mejorar su gestión comercial. ¿Y los números que vimos hace rato de ventas muestran una tendencia a la baja desde 2.000 a 2.000? Claro, esto es lo que planteamos aquí, ¿no? O sea, las ventas, fíjate, a pesar de que hay una bajada, pues más o menos están así, ¿no? Y dentro de este marco dice, quiero mejorar mi función comercial, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ese es un poco lo que... O sea, dentro de este marco, o sea, el gran propósito, digamos, es mejorar mi función comercial, ¿no? Dicho de otra manera, procurar qué puedo hacer para vender más y mejor con la situación que tengo actualmente. O sea, en un entorno, como acabamos de plantear recién, en un entorno donde está la situación bastante complicada, porque está cayendo la producción, la competencia es más intensa, etcétera. Y entonces, dada esta situación, ¿por qué el director general tiene esta inquietud? Hombre, generalmente los directores generales se tienen que dedicar a estas cosas, ¿no? O sea, que... ¿no? No, deberían, ¿no? Deberían. ¿Por qué S&H se plantea esto? Tú dices por tema de competencia, ¿no? ¿Por qué más? Por el cambio en el consumo, ¿no? O sea, el consumidor ya se está yendo... Por el cambio en el consumo. El precio. O sea, que si aquí tuviéramos que tener, ¿no? Y ponemos aquí en la pizarra un pequeño huequito donde hablamos, vamos a llamarle del sector y los consumidores. Cuando hablamos del sector, en este caso, estaríamos hablando de la competencia de los otros productores, etcétera. Y cuando hablamos del consumidor, estamos hablando de la capacidad de gasto de las familias, dónde consume, con qué hábitos, con qué frecuencia, cuánto está dispuesto a pagar. Está habiendo cambios importantes aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, hay un incremento de la competencia entre los que son los productores, esto que acabamos de ver, un fuerte incremento de la competencia. El mercado es un mercado de crecimiento, un mercado más bien maduro y muy difícil de mantener. Y cuando el mercado es maduro, ¿qué pasa cuando el mercado está maduro? Las tortas que hay entre los competidores, ¿cómo son? Más fuertes. Y si yo quiero crecer en un mercado maduro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que echar al compañero, ¿no? O al competidor. O sea, la única manera es ganar cuota de mercado. ¿Y cómo se gana cuota de mercado? O bajando el precio, o siendo muy eficiente y dando un muy buen servicio. Claro. Entonces, ¿cómo defino yo o cómo podría yo tratar de, como dice el caso, vender más y mejor a través de mejorar mi fuerza comercial en un mercado donde está la competencia muy fuerte, con un mercado muy maduro y como decías tú, con un consumidor, ¿qué le pasa al consumidor? Que está, como está muy apretado económicamente, es menos fiel, se mueve de marca, compra otros envases en otros sitios, etcétera, etcétera. Uno de los motivos de que por qué se plantea este propósito es porque hay ciertos indicios, vamos a llamarle así, indicios que me están dando a voces de alarma de que no se están haciendo bien algunas cosas. ¿Sí? Que la estructura no es la correcta. Que la estructura no es la correcta. Ya se planteaba antes la inquietud de decir, oye, ¿qué está pasando aquí con tener 70 jefes de equipo y 250 vendedores para atender esta cartera de clientes? Si estamos siendo eficientes o no estamos siendo eficientes, ¿no? Por lo tanto, estos indicios ¿de dónde salen? De los datos de las distribuidoras. Vamos a llamarle así, ¿no? De los datos de las distribuidoras. ¿No? ¿Sí? El dato no lo dice, pero pone en un tema de 70 euros como pedido mínimo. O sea, ¿cómo lo establece? Claro, no lo dice el caso, pero, claro, pero está habiendo una cierta inquietud, de hecho, ¿no? Volviendo al caso que planteamos aquí, ¿de dónde sale el problema? De lo que de alguna manera está comentando vosotros. ¿Qué es? Que han ido a buscar en los datos y se han parado a mirarlos. ¿Ustedes miran los datos? ¿Estos datos estaban en la empresa ya antes? Sí. ¿Qué pasa? Mucho dato, me encanta lo que has dicho. ¿Habéis escuchado, no? Hay que transformar los datos en información. Y de hecho, cuando ellos se ponen, resulta de que solo por empezar a cruzar ciertos datos llegan a esta conclusión. Resulta de que dos distribuidoras típicas, una mejor que otra entre comillas, resulta de que empiezan a investigar y encuentran que pedidos de una sola categoría, es decir, de las 3.000, en la mitad, más de la mitad de los pedidos, solo pedían cerveza. Y dentro de esa categoría, de una misma referencia, que es el barril, ¿cuánto? Pues un 38 quizás estaba mejor, porque no está tan concentrado en barril, pero está casi el 60% solo pide en barril. Pedidos con menos de tres bultos, pedidos por debajo del pedido mínimo de 70 euros que hablaban ellos. O sea, es que, mira, este casi la mitad de los pedidos están por debajo de... Y eficacia de la visita. Bueno, 47% no llegan a la mitad. Es decir, de cada dos visitas que hacen, solo en una genera pedido y de cada cada tres visitas, bueno, cada tres visitas, cada cuatro visitas casi una. Solo una recoge pedido. Después de las cosas que nosotros estemos de alguna manera analizando o viendo aquí, lo que sí deberíamos de plantearnos es, aquí hay una agenda de cosas a hacer. Es decir, ¿qué vamos a hacer para pasar la curva esta de aquí a aquí? O sea, para mejorar en eficiencia y en ventas y en márgenes con los mismos recursos para dar este salto. ¿Se entiende, no? Primera gran reflexión. ¿Por qué esta gente ha ido a mirar los datos? ¿De quién ha sido la iniciativa? ¿Sabéis de quién ha sido? Del director general. El director general, Alberto Fernández, ha tenido la iniciativa de, oye, ¿por qué no empezamos a mirar los datos un poquito más? Y resulta de que cuando te salen estos temas, esto, como dice arriba, ¿no? Identificando el problema, la punta del iceberg. O sea, ¿qué es lo que hay que explorar ahora? ¿Por qué estamos teniendo esto? ¿Por qué en esta distribuidora tengo este dato tan alarmante de que solo tengo un 23% de mis visitas que levanta pedido? ¿O por qué me están comprando solo una categoría? ¿O por qué solo me están comprando gran parte de las distribuidoras solo me compran el barril? ¿Y se pensaba que es lo que más representa el mentor para llegar su grupo? Claro. O sea, la gran pregunta de estos datos es ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y qué haríamos si fuéramos el director general? Es un planteamiento que se tiene es buscar mejor la rentabilidad más que el mundo. Sin duda, el gran objetivo. Pero ¿y eso cómo se hace? O sea, ¿cómo desencadeno cosas a hacer que vayan en esa dirección? Porque claro, lo único que hace estos datos es identificar que ahí hay una disfunción. Pero ahora eso hay que ponerle patas, poner en marcha y generar iniciativas de mejora. Pero antes de eso quizás deberíamos preguntarnos por qué está pasando esto. Una opción es plantearnos qué sucedería por ejemplo si ese 23% muriera el 35%. Desde ahí empezar a plantear las acciones para o sea que fíjate me parece interesante tu reflexión porque eso implica inclusive profundizar más en los datos todavía. Si yo no tuviera esta tasa tan baja de efectividad de mis visitas ¿qué situación tendría? Se puede porque como bien decías tú a los datos hay que torturarlos ¿no? para que confiesen para generar información disminuir el número de visitas por vendedor claro disminuir el número de visitas o sea podemos empezar aquí fíjate aquí vamos a hacer un brainstorming de ideas ¿no? disminuir tú ya dijiste que te querías quitarte la mitad a los jefes de equipo ¿no? ya está despidiendo a los jefes de equipo vamos a preguntarle primero oye ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿no? podría ser una alternativa pero fíjate yo me lo apunto aquí ¿no? o sea el papel de los jefes de equipo ¿no? con una asignación o la otra alternativa es ¿cómo puedo hacer para disminuir el número de visitas? ¿no? ¿cómo? tienes que aumentar vendedores claro para aumentar vendedores puedes disminuir jefes de equipo porque el costo se te va a la ser bien o sea jefes de equipo digamos disminuir jefes de equipo y pasarlos a vendedores ¿no? y mantengo igual en este caso los costes comerciales ¿no? yo lo que haría antes de contratar a más gente o mandarlos a la calle sería segmentar el mercado y diferenciarlo a ver ajá o sea segmentar el mercado ¿qué significa segmentar el mercado? a mis clientes ¿no? y lo cual una vez que haga esto pues ya significaría que haría como una definición más concreta según el segmento de cliente ¿no? segmentar el mercado para modelar vamos a llamarle así modelar mi oferta a cada segmento segmento ¿no? porque parece ser como dice allí que los bares no es lo mismo que un hotel que un restaurante que un local nocturno que y las lo que puedan precisar es diferente con lo cual también enlazando con la otra idea el número de visitas también podría ser diferente según el segmento la primera pregunta que me intentaría hacer es ¿por qué tengo esta situación en mi empresa? si yo no soy capaz de entender por qué se está produciendo esto será muy difícil de que o disminuirán las probabilidades que tenga de acertar en las mejoras o en las soluciones que intenta implantar se ve ¿no? entonces esa es una gran reflexión por lo tanto nos deberíamos de preguntar en cierta forma oye y esto ¿por qué? ¿por qué está pasando esto? ahora vamos a volver sobre eso si me permitís ¿no? hacemos una ronda porque hay cuatro manos yo creo que partiendo de tratar de averiguar la causa raíz de esos números es este porque lo menciona el caso tanto los vendedores como los jefes y los directivos tienen planteados objetivos de oro no se les puedo dar la respuesta entonces el mismo caso menciona que aunque hay un declive en las metas el margen se ha mantenido porque se tiene el otro que es el volumen de euros versus el lectorito pues mantienen el margen claro ¿está de acuerdo con lo que él dice que el foco lo habían puesto en el volumen? ahora yo te hago la segunda pregunta derivada de eso y ahora les doy la mano ¿por qué estaban en foco en el volumen? por las condiciones del mercado por las condiciones del mercado es decir es razonablemente entendible que habiéndose producido esta evolución de la historia de la empresa el foco donde esté puesto en el volumen y más en una etapa donde hay una caída en este periodo lo que no puedo perder que es volumen o sea tengo que mantener los volúmenes al precio que sea en un entorno muy competitivo con un mercado maduro y con un consumidor mucho más exigente y mucho más apretado económicamente tanto si mezclamos el tema de volumen con esta dicotomía de que quiero mantener un servicio pues ¿quién es el que sufre? el margen y la rentabilidad que es justamente el problema que se me está planteando ¿no? pero aquí es que no es que los vendedores no se dieran cuenta es lo que le estabas pidiendo porque el tema de compensación era así claro o sea que fíjate y ahí entramos en un tema en un tema troncal de los que nos ocupa en el área nuestra ¿no? es decir los sistemas de dirección hacia dónde estaban enfocados hacia volumen ¿no? y de hecho el sistema el sistema de incentivos como dice el caso ¿en qué estaba focalizado? en volumen en un 90% y el otro 10% en los cobros ¿no? en el anexo que figura en el caso ¿no? entonces claro un vendedor ¿qué va a primar? volumen ¿le va a importar el número de visitas? ¿le va a importar la eficiencia de las visitas? ¿le va a importar volumen? volumen volumen pero aquí estamos hablando a nivel de clientes a nivel de productos y a nivel de tipo de servicio es decir oye este tipo de canal o sea el bar o el restaurante o el hotel va a necesitar aspectos distintos que yo de alguna manera pues puedo diseñar una oferta distinta para mejorar la eficiencia de las visitas mejorar la eficiencia de los recursos etcétera ¿pero qué pasaba que hasta ahora era como que todos han ido a lo mismo no hay todo mezclado lo cual es de alguna manera comprensible por cómo ha sido la evolución de manera tal ahora viene la reflexión es el momento de cambiar es lo que planteábamos aquí ¿se han producido las condiciones para que se me genere una necesidad de cambio? sí dos segunditos que tenía la mano ¿tu nombre? perdón Aurelio ¿qué le haríamos a un vendedor y a un jefe de equipo que no conoce a su cliente? ¿de quién es la culpa? vamos a ver o sea ¿por qué esos números o sea que no conozco a los clientes o si los conozco lo que pasa que no me he adaptado específicamente a sus necesidades que es lo que se está planteando aquí es decir lo sé pero que no he segmentado no he hecho una oferta específica porque claro si no conozco a los clientes algo tendría que hacer aquí ¿no? lo segmentado significa justamente conocerlos a fondo o sea ¿a quién le vendo? ¿por qué le vendo? o visto desde el otro punto de vista ¿por qué me compran a mí? ¿por qué? y no solamente la cerveza que muchas veces la cerveza puede tener una connotación un poco de de cierta rigidez ¿por qué? porque hay mucha tradición la gente la suele pedir etcétera pero por ejemplo para venderle el café o para venderle otros productos pues tiene que ser muy bueno para que te lo compren a ti ¿no? a ver yo creo que hay un tema que no se alcanza a ver pero ¿cuál es la relación que tiene CIH con Heineken? al final yo creo que hay un factor ahí que no se alcanza a ver pero es al final es una empresa de Heineken y lo que debe de querer Heineken por encima de los cualquier otra cosa es que sus productos tengan la tradición en América y por la edad ¿entendéis esto lo de la numérica y ponderada ¿no? ¿sí? lo habéis visto en la nota al pie de página es la la numérica es ¿dónde? ¿en cuántos establecimientos estoy de los que podría estar? y la ponderada es ¿en los que estoy qué participación de mercado? ¿no? bien la gran pregunta es ¿necesito todo este montaje comercial si solo me piden cerveza? ¿más de la mitad casi? porque esto lo puedo vender por teléfono ¿no? es verdad llámame ¿cuántos barriles quiere? y yo te mando el camión y vamos es que no necesito ni vendedor ni jefe de equipo ni nadie hago mi cartera de cliente pero claro eso va en contra de lo que de alguna manera esta gente se ha propuesto como su misión y su propósito estratégico ¿no? es decir yo quiero ser un distribuidor de alta calidad de servicio integral de hecho lo dice servicio integral a oreca o sea no solo cerveza pero la visita ¿qué haces? que le dices oye se te ofrece algo porque son 65 no es una visita de calidad claro o sea aquí no solamente con las visitas tengo que cuidar el número sino también más la calidad de las visitas con el propósito de no solamente tener la cerveza sino probablemente todos los otros productos ¿cómo hago eso? pero el caso también menciona esa parte que por ese corto tiempo que tienen para las visitas ellos no tienen tiempo para promover los otros productos de la ciudad tampoco tienen tiempo para un mejor digamos y además también dice que los clientes grandes no los manejan ellos lo hace directamente de la central entonces ellos no tienen la relación con esos clientes eso va a ser la distribución claro pero es que es como que todo se empieza a mezclar ¿por qué no tengo tiempo? porque tengo diseñado un cronograma de trabajos que no me lo permite por otro lado como no tengo identificado qué segmento y qué producto le tengo que vender a quién pues voy con el café para todo entre comillas vendiéndole a todo el mundo lo mismo lo cual hace que sea muy ineficiente dicho esto dicho esto ¿cómo hacemos esto? pues de lo que se trata es si nosotros de alguna manera nuestro reto ahora es revisar la estrategia comercial de qué cosas vamos a hacer en el caso de SIH ¿cómo hacemos para desarrollar esa revisión de la estrategia comercial y cómo hacemos después para bajar esas acciones al día a día? esquemáticamente hablando lo que de alguna manera debemos de plantearnos es dada nuestra situación actual que viene de esta realidad y con esta historia detrás habiendo encontrado que hay importantes puntos de mejora ¿cómo defino esa situación comercial futura y después con qué herramientas y procesos de dirección y con qué KPIs pongo en marcha para provocar ese cambio? ¿tienes que ver cuáles son los objetivos de la empresa y diseñar objetivos en la línea y cómo es la parte de los objetivos de la empresa? cambiar el enfoque comercial barra objetivos porque si no los cambios la gente va a seguir haciendo lo mismo la gente va a seguir haciendo lo mismo entonces el proceso este de replantear o de repensar de base cero cuáles son las acciones y objetivos que vamos a hacer cada función tiene mucho que ver con estas cuestiones de hecho tal como han dicho ustedes en función de por qué estos números y objetivos de volumen qué indicadores miraban ellos en qué en qué basaban la marcha de la gestión de una distribuidora si iba bien o si iba mal participación de mercado ventas por cajas litros y facturación eran exactamente eran eran conscientes por ejemplo de los márgenes de rentabilidad por cliente cuánto dinero le me deja un cliente o no hombre si vemos la relación de la eficiencia por visita ya me dirán si un cliente de estos que me hacen que lo estoy visitando toda la semana y me hace un pedido cada cuatro veces que voy me pide una vez le hago los números a ese cliente ese cliente seguro que es deficitario y entonces es razonable que hayan pensado solo en el volumen si por lo tanto si nosotros nos ponemos a ver cuáles son los indicadores que ellos miraban fundamentalmente son los de volumen y son indicadores tanto en euros o en unidades monetarias como en litros o hectolitros o cajas etcétera pero aparte muy relacionado con lo que era el sistema de incentivo fundamentalmente volumen ¿cuál es el reto que ellos plantean ahora? pues trabajar en incrementar la productividad digamos que este es el reto que se plantea es decir mejorar los ratios que se habían planteado ahí en el tema de las visitas en el tema de la eficiencia en el tema fijaros lo primero que deberíamos de tener es primero focalizar muy bien nuestros clientes y la propuesta de valor lo que veníamos diciendo aquí es decir cuáles van a ser nuestros clientes que les voy a ofrecer como decías tú Vicky ¿no? Vicky bueno muy parecido Vicky Vicky ¿no? Foco y propuesta de valor ¿eso me va a llevar a qué? a trabajar en profundidad cuáles son las acciones y los procesos de venta que yo tengo que poner en marcha ¿tengo que cambiar mis procesos de venta? ¿cree que esta empresa tiene que revisar sus procesos de venta? totalmente lo cual me va a llevar ¿sí? ¿perdón? claro bueno es otro problema ya lo veremos otra cosa que yo diseñe o cambie mis procesos otra cosa que los ponga en marcha ya lo veremos tercer aspecto ¿puede eso digamos plantear la necesidad de reorganizar la estructura de venta? o con lo que tú planteabas ¿no? los jefes de equipo el papel de los jefes de equipo etcétera etcétera ¿eso también me va a implicar cambiar la gestión y supervisión del desempeño? ya lo estamos diciendo probablemente revisar los indicadores que estoy mirando revisar el sistema de incentivo incorporar otros aspectos que no solamente están relacionados con el volumen sino con otras cuestiones que cabría echar un vistazo y por lo tanto el control de los resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!